Vamos con el concejal Gonzalo Graña, que a partir de ahora es, bueno, el jefe de un bloque, ¿no? Porque se ha dividido el bloque del Frente Renovador en esta sesión inaugural del año 2015 del Consejo Deliberante. Sí, la verdad que el bloque se dividió en dos, somos cuatro concejales que nos hicieron el bloque del Frente Renovador Peronista, por una cuestión más que nada de manera de trabajo, con Alfredo Cordero, Susana Gómez y María Jesús Amado, tenemos una manera segura de trabajar, recibir todos los días, constituir proyectos, y tenemos un objetivo en común a futuro, que lo vamos a ir programando para aquí, y entonces decidimos crear un nuevo bloque, el cual los compañeros que me pidieron que sea presidente, y bueno, me dio orgullosamente a este momento. Bien, ¿y qué te pareció esta sesión inaugural, el discurso del Intendente, cómo lo evaluaste? Mira, el discurso del Intendente hubo cosas que se hicieron en el 2013, lo vi, son, no vamos a hacer un análisis muy formalizado, vamos a ver cómo han hecho durante este año, si se cumplen lo que se prometió, y después nosotros tenemos que trabajar y controlar que se hagan las cosas, que se han ilusionado más, mediante proyectos, tenemos varios presentados, vos sabés que uno de los amigos que hacen, que es la creación de una planta de tratamiento nueva de Apsa, es un pedido que hicimos nosotros con María Pesús el año pasado, evidentemente, que fue probado obviamente por una idea, y evidentemente no estamos mal errados en lo que proyectamos, porque hoy está claro que la pendiente no da, y si no, nos va el río más alejado a Rodríguez, como Aguilar de Abrán, Güemes, Santo Oeste, no van a poder tener nunca, no acá nunca, pedimos la creación de una nueva planta de tratamiento, y la creación de la que está, porque no nos va a tratar, por eso son los problemas que tenemos. Bueno, evidentemente, lo que nosotros venimos planteando hace un tiempo, teníamos razón, él lo está reconociendo, y mejor que el pedido nuestro está haciendo lo que hace. Así que, bueno, seguiremos trabajando en el concito, por el beneficio del coro, sin mezquita política, porque esto también lo podríamos haber dejado para este año, y haberlo hecho como una propuesta de campaña, pero nos pareció que era más importante presentarlo el año pasado, y ver si se podía solucionar, que según el anuncio del intendente se haría, que pensar solamente en un rédito político. Y en cuanto a la electoral, nosotros seguimos trabajando, por candidatura al intendente, con buen apoyo de la gente, Rodríguez sorprendido, mayor del apoyo del que esperaba, y mucho apoyo también de gente fuera de la que hace el distrito, de gente del frente renovable. Así que, en pos de eso, vamos a seguir trabajando en el concito del liberante, consecuando lo que esté bien, y rechazando y planteando lo que nos gusta. Bueno, tenemos que consultarte. Notamos que no votó alguien el hecho de la vicepresidencia del concejal Darío Cuba. ¿Era tu voto ese? No, no, no. ¿Quién te... Manuel González. Yo no sé tanto a Darío Cuba como a Garazán Darío Romual. Ajá, bien. Y sobre las autoridades del cuerpo, ¿qué te parece que siga, bueno, Carlos Paz, que en su momento, bueno, fue el que quedó luego de que te escueras del Frente para la Victoria? Yo, al renunciar a la presidencia del consejo, en su momento, no me sentía cómodo volver a pretender el cargo, y lo hice bien claro en las reuniones de bloque. Y bueno, decidió un señor, y yo, más allá de la diferencia política de digamos, no veo que haya hecho un mal trabajo. Así que no me disgusta, porque se buscaba poder conservar unos noches, pero bueno, no fue lo que pudimos lograr, así que ahora seguiremos trabajando, como lo veníamos haciendo, desde el primer piso y en pos de rodillas. La verdad que no era algo que me revelara, sino los problemas que estamos teniendo aquí en el territorio, que si son graves, muchas veces no son atendidos, por preocuparse por las mezquindades acá en el Consejo de Darío. Respecto a esa circunstancia, bueno, es un año electoral donde el bloque se divide en la primera sesión. ¿Puede alterarse mucho, digamos, el funcionamiento? ¿Puede cambiar la conformación a la hora de votar? ¿Cómo prevé este año con este cambio reciente, no? No, nosotros vamos a seguir trabajando en la misma tesitura que veníamos haciendo, analizando punto por punto, y proponiendo las modificaciones de lo que nos parezca, y recasando lo que nos parezca. Después, en el otro bloque, que no hay que aclarar una cosa, acá no hay ninguna enemiga ni nada por el estilo. Es una metodología de trabajo, y un objetivo en conjunto hacia el futuro. Que no sé si los demás concejales del otro bloque lo tendrán en el objetivo objetivo. Es simplemente eso. Nosotros lo plantamos en algo que queríamos hacer, y bueno, que lo plantamos. Después, creo que modificamos mucho, porque las posturas son por lo que eran similares, así que no modificamos. O sea, que puede seguir siendo que el Frenter renovador, en los dos bloques, bote similar. Sí, sí, porque claramente podemos botar similar, podemos botar en algún tema disimil, también, o podemos botar en un punto. Todo eso lo dirá el tiempo y los proyectos que se vayan presentando. Bueno, no te puedo decir ahora que posturamos lo maran de los proyectos que les interesaron. Bien. En lo electoral, ¿no? ¿Ya tiene Gonzalo Grañi una línea política arriba? ¿Con quién se quiere presentar? ¿Cuál es el posible precandidato gobernador que va a jugar? Nosotros no estábamos a mano en Internet de Merro, y en el Instituto Nacional de la Cazuela. Nosotros nos dieron un alineamiento que es a nivel local, con mi candidatura, y a nivel nacional, con Sergio Massa. En el medio, después se definirán los precandidatos, y nos dirán a nosotros cómo va a ser, y con quién tenemos que jugar. En este momento estamos abondados 100% a la candidatura presidencial de Sergio Massa, y la candidatura de Internet de Merro. ¿Los tres concejales que te acompañan en el bloque, también te van a acompañar en tu candidatura? Estamos en tentativas, estamos hablando con el caminero Alfredo Condé, con Susana Gómez, María Jesús, está claro que sí. Y podríamos llegar a un acuerdo futuro, todavía estamos delineando cómo lo va a hacer, porque no es solamente juntar gente por amontonar y decir, somos, no hay que plantear objetivos, sino de qué queremos de Rodríguez. Bueno, nosotros estamos trabajando en el qué queremos de Rodríguez, y la generación de los pueblos. En general, como para definir, en breves palabras, cómo viene la gestión municipal, el intendente, cómo la viene llevando. Yo creo que Juan Pablo intentó trabajar solo para el centro, y los barrios están muy deteriorados, pero bueno, también fui parte de esa gestión, y tengo que hacer un mea culpa en cosas que nos equivocamos, me puso contento que temas como la sala de Villa Benoche, a la plaza, en la cual trabajé mucho también con los vecinos, que se vaya a inaugurar, vi los bulevares de Alto Oeste, con lo cual ve bien para que se hicieran, y muchas otras obras que comenzamos en el 2003 que se hicieron, en la parte de los barrios, en la parte del centro, yo estoy más alejado de las decisiones, pero bueno, nosotros proponemos un trabajo integral de Rodríguez, el centro, hay que tenerlo limpio, que no lo veo, hay que tenerlo inundado, que se encuentra mucho, porque hay pedidos de luces que pasan años, y no se soluciona, y en los barrios cuando hay infraestructura de todo tipo, y el trabajo ordenado de la obra pública, que hoy no se hace. Muchísimas gracias. Gracias.